Y hace Erkan, y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia... ¡Suscríbete! Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir Y hace familia, a él se va a vivir